Amables televidentes, estamos en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual ISAACS de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, con nuestro Canal del Sol Telepacífico y el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy vamos a hablar mucho de arte, porque nuestro invitado es Miguel González, varias décadas ejerciendo como profesor y crítico y curador de arte en esta ciudad de Cali. Y para hablar con Miguel tenemos a periodista, secretario general de la Universidad, escritor Oscar López Pulesio. Entonces vamos a hablar mucho de arte hoy en nuestro programa Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2 Bueno, aquí en Conversan 2 soy con Miguel González y Oscar López Pulesio. Vamos a tener una conversación bastante rica, sé, les anuncio de entrada con estos dos invitados, pero para iniciar vamos a ver una de nuestras notas. Miguel es un personaje brillante y ha sido partícipe de tantas iniciativas culturales y de tantos procesos que puede ser complicado referirse a veces en detalle a su vida. Una vida que ha sido tan rica y tan importante, no solo para las artes visuales locales, sino para las artes visuales a nivel nacional. Somos hijos putativos artísticamente de una misma persona que es Susana López. Susana López tuvo una influencia determinante, digamos, en la formación, digamos, de las definiciones artísticas tanto de mi mujer como mías. Bastante temperamental, en su crítica fue muy directo, muy fuerte, hasta cierto punto mordaz, pero que indudablemente ha desempeñado una labor importante aquí dentro de la plástica. Miguel es un hombre muy sensible, un hombre con muchas inquietudes culturales, porque yo pienso que Miguel es una persona que no está solamente interesado en las artes plásticas, Miguel le interesa a todo. Usted ve que Miguel siempre está presente en las actividades teatrales, en el ballet, pues en la plástica que es su campo. Casi que habría que retomar todas las distintas etapas de su vida, ¿no?, para entender cómo se desarrolla la vida de un gestor cultural, pero a la vez de un maestro, de un orientador, de un museólogo. Justamente una de las cosas agradables que tiene Miguel es su simpatía, su humor, que a veces es negro, pero que en él es súper divertido. Después de esta nota, Miguel, lo primero que nosotros hacemos en este programa para contarle a nuestros espectadores es tus inicios. ¿Cómo fue el niño Miguel? ¿Cómo fue tu vida de infancia y tus iniciaciones en el arte y tu amor por el arte que ha sido la pasión de tu vida? Bueno, creo que yo quería ser de todo. Si me llevaban al circo, yo quería ser trapecista. Si me llevaban al ballet, yo quería ser bailarín. Y cuando iba a los conciertos, yo quería ser el músico que estaba viendo en el escenario. Fui llevado también a ver La diestra de Dios Padre, Enrico Buenaventura, que era un cuento que me contaba mi abuela. El cuento que me contaba mi abuela era de Peralta. Y yo estuve muy emocionado de ver... El cuento de Tomás Carrasquilla. Sí, que ese cuento, que yo pensaba que mi abuela se lo había inventado, entonces lo hubieran puesto en el teatro, el TEC, la Escuela de Teatro de Cali. Y el doctor López Pulecio ha tenido una larga amistad con Miguel. ¿Cómo han sido tus...? Lo conocí en los tiempos de Ciudad Solar, cuando yo todavía estaba en el colegio. Y allí había una reunión de gente muy joven, que luego tuvo una importancia grande en la plástica local, y algunos de ellos en la plástica nacional. Pero lo que siempre me llamó la atención de Miguel, fue que de alguna manera rechazaba la academia y rechazaba la escuela. Porque si hay una característica de su personalidad es que es un autodidacta. Él creo que no tiene con discípulos, porque nunca se sentó en un salón de clase con nadie. Y sin embargo tiene muchísimos alumnos porque ha sido un gran maestro. Esa es una característica que no es usual. Miguel, ¿tú qué dices? Sí, yo ingresé a la Universidad Santiago de Cali un semestre a estudiar Derecho. Y después a la Universidad del Valle a estudiar Letras, también otro semestre. Me acuerdo que Andrés Caicedo había entrado a la universidad no como alumno, sino como profesor de teatro. Y entonces allí montó, dijéramos, el mar. Y después surgió el proyecto de Ciudad Solar, que Hernando Guerrero le cedió a la familia una casa en el centro de Cali. Y entonces fue mi oportunidad para trabajar en artes plásticas. Y ahí conociste a muchas figuras de lo que se estaba forjando en Cali, esa renovación cultural de los años 60 y 70. ¿De quién te acuerdas más de esa época de Ciudad Solar? Bueno, la exposición inaugural que organicé junto con Negrete eran los artistas colombianos que iban en ese año a participar en escenarios internacionales. Felisa Burtin y Hernando Tejada y Santiago Cárdenas y Omar Rayo, el mismo Negrete, Leónel Góngora. Pero después, entonces, yo enfoqué eso en la gente de mi generación, que era la que tenía próxima. Entre esos, pues, Oscar Muñoz, que hizo su primera exposición individual. Él estaba saliendo de la Escuela de Bellas Artes. Y Fernel Franco, que no era una persona joven en edad, pero sí nueva para el mundo del arte. Él trabajaba en Nichols Publicidad junto con Carlos Duque, por ejemplo, y Mayolo. Sí, a mí me parece interesante en la historia de Miguel que él hace una parte importante de una historia que no se ha escrito, que es la historia de la crítica de arte en Colombia, donde las figuras protagónicas son muy pocos. En la etapa inicial de lo que se podía llamar el arte colombiano, no hay crítica de arte. De hecho, la gente mira como una especie de recuerdo arqueológico la polémica que hubo entre Baldomero, Sanín Cano y Mas Grillo sobre la obra de Andrés de Santa María, que era un pintor, nacido en Bogotá, pero que toda su vida había vivido en Europa y que llegó traído por el general Rafael Reyes a dirigir la Escuela Nacional de Arte en Bogotá. Y a raíz de la obra de Andrés de Santa María, que era una ruptura total con la tradición retratista, oficial y familiar y eclesiástica que representaba la pintura colombiana, se gestó la crítica de arte en Colombia. Se entendió que las obras de arte había que de alguna manera explicarlas y ponerlas en un contexto determinado. La propia Marta Trava, que hace una historia de lo que ella identifica como las figuras que marcan hitos en el arte colombiano, menciona el tema de la polémica sobre Andrés de Santa María porque ella considera que con esa presencia del crítico es que se puede empezar a hablar realmente del arte nacional porque el arte nacional es un concepto que tiene que ser explicado por alguien porque implica, digamos, unas figuras, un proceso, un contexto de ciertas obras. Y entonces si uno no tiene la experiencia y el conocimiento para desarrollar esas teorías es muy difícil explicarle a la gente qué es lo que la obra de arte significa. Yo otra vez vuelvo al caso de Miguel, que es muy excepcional, porque las personas que han manejado ese tema de la crítica, pues Baldomero Sanincano, que era un gran humanista, Eugenio Barney, la propia Marta Trava, eran académicos muy expertos que tenían todos los grados imaginables y vuelve uno otra vez al carácter autodidacta de Miguel que es un carácter que le ha permitido formarse con los artistas, amigo de los artistas, siguiendo muy de cerca la trayectoria de los artistas y le ha dado una imagen mucho más humana y cercana de lo que son las obras, mucho mayor que la que podía tener un crítico que la admirara, digamos, en la distancia desde su torre académica. ¿Cómo has construido tú ese oficio crítico? ¿Quiénes han sido como las figuras que han marcado tu ejercicio como crítico? Yo creo que ha sido un trabajo total sobre la marcha. No solamente escribiendo sobre los artistas, sino organizando las exposiciones, yendo a los estudios, embalando las obras, colgándolas y después dando clases de historia del arte. Entonces es un trabajo de conjunto, no separado. No todas las personas que ejercen la crítica de arte tienen el privilegio de estar al frente de galerías y museos, de tener los medios orales o visuales o impresos a su disposición. No todas las personas tienen el privilegio de poder dar, dijéramos, clases. Entonces todo eso se ha juntado y entonces eso me ha permitido acercarme a los artistas. Yo me encontré a principios de los 70 con Jorge Romero Bres, que era como el crítico, el decano de los críticos en Latinoamérica que vino a Cali, y entonces yo le pregunté qué se necesitaba para ser crítico. Y él me dijo que tres cosas básicas. Una, poder expresar oralmente y por escrito las ideas que uno tenía. Después un dominio de la historia del arte para no ir a confundir, dijéramos, los estilos y las épocas. Y tercero, estar en contacto permanente con las obras de arte y los artistas, tocándolas, viendo su gestión y pudiéndolas difundir igualmente. Y eso es lo que has hecho como curador y como crítico en Cali, especialmente en el Museo La Tertulia, en el cual tú has jugado un papel importante. Cuéntale a los televidentes un poco cómo ha sido tu papel y tu labor en tantas décadas en el Museo de Arte de La Tertulia. Sí, la experiencia con La Tertulia partió cuando yo estaba trabajando en Ciudad Solar y ellos me dieron la oportunidad de ser parte de un consejo para una exposición de 10 años de arte colombiano. Entonces fue, dijéramos, como la primera vez que tuve una relación profesional, dijéramos, con ellos. Y después, entonces, yo pasé a dirigir la Galería del Club de Ejecutivos que se enfocó a artistas latinoamericanos. Y luego, entonces, Álvaro Escobar Navia, cuando fue rector de la universidad, entonces me llamó para que en la Biblioteca Central se hicieran las exposiciones ya de todo tipo, de arte precolombino, de arte colonial, de arte republicano y de arte contemporáneo. Entonces allí exhibimos, pues, los carteles maoístas, los carteles cubanos, exhibimos exposiciones de Vázquez y Ceballos, de arte precolombino, ¿no? Había de todo. Había de todo. Y después, entonces, pasé al Museo Rayo. Yo fui el director por año y medio, medio año de preproducción y después un año de producción. Y así, entonces, fui al Museo La Tertulia a organizar las exposiciones. La idea de curador o la figura de curador solamente se estaba formando en Colombia en los años 70, en los tres museos que había activos. A mí me gusta mencionar el tema de la función del crítico de arte porque finalmente lo que esa persona hace es prestar un servicio público que es tratar de explicarle a la gente común y corriente, no a los propios artistas ni al medio académico, sino a la gente común y corriente qué es lo que significa el arte. Y el trabajo de la educación visual del público colombiano ha sido muy importante. En los años 50, o sea, entre los años 40 y 50, aquí no había ningún tipo de educación visual. Las casas de todo el mundo, incluyendo la gente muy adinerada, eran todas iguales. Estaba el Sagrado Corazón, la Última Cena, una copia de la Mona Lisa y algún viaje de algún abuelo a París y otra de la Venus de Milo. Y pare de contar, no había obras auténticas de ninguna clase. Lo que se había producido estaba en los museos. En algunas casas bogotanas, muy aristocráticas, había de pronto un cuadro de Epifanio Garay que le habían pintado a una abuela particularmente glamorosa. O de Andrés de Santa María, que pintó a toda la sociedad bogotana, a la cual pertenecía, pero que fueron a su estudio más como una especie de obligación de clase o de solidaridad de clase porque querían quedar como él pintaba a las señoras que ya no se parecía a los tonos aristocráticos de Garay, sino que era una cosa mucho más expresionista. Entonces, ese proceso de educación visual empieza con la crítica de arte y ahí cumple un papel que es absolutamente fundamental Marta Trava. Y todo lo que sigue después, Miguel, Eduardo Serrano, no sé quién más, son hijos de ese atrevimiento de Marta Trava que era absolutamente irreverente en un medio que estaba muy acostumbrado a la reverencia porque entre otras cosas los artistas que de alguna manera se consagraban, los trataban de una manera absolutamente reverencial. Marta Trava no, Marta Trava lo que dijo, miren, Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos es un copista que no tuvo ningún interés en el mundo que lo redaba. Andrés de Santa María es un extranjero que no tiene nada que ver con Colombia y el arte colombiano arranca en una explosión cuya génesis es muy difícil de identificar con dos personas, que son Alejandro Obregón en la pintura y Edgar Negrete en la escultura. Y ahí empieza la historia y ahí es donde el crítico empieza a decir cómo esas dos figuras iniciales empezaron a crear una serie de escuelas y de tendencias y permitieron identificar después de eso lo que fue la real génesis del arte moderno en Colombia, que es de la cual pues Miguel ha sido un excelente intérprete. Miguel ha sido un intérprete. Y ahora que mencionas a Marta Trava, Oscar, Miguel, ¿cuáles fueron tus relaciones con Marta Trava? ¿Qué recuerdas tú de ese periplo de Marta y ese papel tan importante que tuvo para la plástica y la crítica en Colombia? Así, muy bien. Primero yo fui como espectador de Marta Trava a través de la televisión, que era una señora fascinante que salía en la televisión en blanco y negro dando sus programas con una riqueza de vocabulario, con una gran capacidad inventiva y un ser magnético. Y después entonces la conocí en la segunda bienal de Medellín, y entonces tuvimos una aproximación y yo le dije que estaba comenzando también a tratar de hacer lo mismo que ella y todo esto. Y después yo ya estaba en el Museo de la Tertulia cuando ella vino a dar conferencias, pero antes ella visitó Ciudad Solar y en un reportaje que hizo cuando ella visitó Ciudad Solar había coincidencialmente una exposición de Beatriz González, que era un artista que ella defendía de una manera cérrima y entonces declaró que allá estaba y esto sirvió de publicidad a la muestra. Yo le hice el último reportaje a Marta Trava que después salió citado mucho en sus bibliografías. Antes del accidente. Antes del accidente, sí. Entonces se publicó acá en el periódico El Pueblo donde hablaba no solamente de las artes sino también de género y hablaba de la novela y del cuento y de la situación política latinoamericana. Como ven, aquí tenemos dos memoriosos del arte en Colombia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Miguel González y Óscar López Pulesio. Para continuar esta conversación vamos a ver otra nota. Lo que más destacaría yo es lo de Ciudad Solar porque Ciudad Solar fue un intento exitoso, un intento independiente de un grupo de artistas, de cinematografistas, de escritores de la época por consolidar un movimiento alternativo que le diera cabida a los jóvenes artistas. Ciudad Solar fue un momento como lleno de vibración, de energía, de búsqueda. Era maravilloso, era maravilloso. Y por supuesto Miguel estuvo muy cerca de todos quienes hicieron de ese sitio un sitio muy especial. Un movimiento con sede propia, un movimiento con alternativas propias, un movimiento autosuficiente a nivel económico que permitiera que permitiera el ascenso de artistas jóvenes y que permitiera el ascenso de propuestas nuevas en las artes plásticas nacionales. Recuerdo que ahí se dio por ejemplo muestras de Beatriz González, obras pequeñas, pero pues que eran de pequeños formatos porque la sala también no era muy amplia. Pero uno gozaba de mirar buenas cosas. Entonces se traía esto, se traía lo de mi feliz ángel. Bueno, en fin, horas más que todo como decía, en pequeños formatos de diversos artistas nacionales. Como en música, pues las horas de cámara, como cosas pequeñitas para degustar. Después los aportes de Miguel a distintos campos del desarrollo cultural de la región, los aportes de Miguel en el desarrollo del Museo de Arte Moderno de la Tertulia, como curador, porque es la palabra que se usa hoy con más exactitud. Su gran labor como profesor, como formador de jóvenes artistas, como orientador y formador de jóvenes artistas, lleva muchísimos años enseñando. También el impulso al Museo de Omar Rayo en Roldanillo, es decir, es una persona que lucha y trabaja por la difusión, promoción y el desarrollo de las artes plásticas en la ciudad, no solamente como curador, sino también como teórico. Yo creo que debo mencionar un aspecto muy importante, que fue su atención por la fotografía como forma elevada de las artes visuales. ¿No es cierto? Y su atención por las artes gráficas como una forma elevada de las artes visuales. Él contribuyó mucho a eso, a aclarar que la fotografía es un gran arte y que las artes gráficas son un gran arte. Bueno, Miguel, después de esta excelente nota, retomando un poco lo que planteaba Óscar, quiero preguntarte, ¿todo este movimiento contribuyó al surgimiento realmente de una visión moderna? Cali se estaba volviendo una ciudad. Hay una ruptura muy importante, dijéramos, contra ese pasado tal vez colonial y todavía muy pacato de la ciudad. ¿En qué consistió esa ruptura? ¿Cómo la viviste tú en los gustos, en las maneras, en los cambios que se introdujeron? Bueno, los años 70 fue los años de los panamericanos, fueron los años posteriores, dijéramos, al mayo del 68, la insurrección en la universidad, la vietnamita, todo esto. Y el arte o la cultura urbana, entonces se expresó a través de la novela, del cuento, del cine, se expresó a través de la fotografía y de las artes visuales. Entonces nosotros dimos unos personajes que son referencia a ello y entonces tenemos el cine de Mayolo y Ospina o la literatura de Andrés Caicedo o la fotografía de Fernel Franco, las propuestas de Everastudillo y Óscar Muñoz, para nombrar, dijéramos, algunas de esas formas que materializaron esta idea nueva de los años 70. El arte en concreto, entonces estuvo opcionado por el arte conceptual, por un lado, que en Colombia lo representa como Antonio Caro, y por otro lado, el arte visual referido al realismo o al hiperrealismo y que tenía como objetivo mostrar el entorno urbano. Me gustaría que Miguel hablara un poco de la importancia que en ese proceso tuvo el grabado, porque la obra de arte pictórica, que era pues lo que se suponía que existía en ese momento, o la obra escultórica, tenía un carácter único que la hacía de por sí de muy difícil acceso al público en general. Pero esta época que Miguel describe coincide también con la explosión de las técnicas del grabado, no como la reproducción de una original particularmente importante, sino como una obra de arte en sí misma, una obra múltiple, en la cual cada una de las reproducciones tenía un mismo valor y estaba firmada por el artista. Y al mismo tiempo, permitía que esa obra tuviera una divulgación muchísimo mayor. Yo quisiera que Miguel él hablara sobre qué importancia le mereció ese desarrollo del grabado en ese momento. Sí, bueno, el grabado comenzó a institucionalizarse cuando en Colombia los grabadores mandaron a los salones nacionales sus grabados y fueron no solamente exhibidos, sino también premiados. Pero en Cali, en concreto, se organizó los salones de artes gráficas antes de las bienales. En Cali en los años 60 se hicieron 10 festivales de arte y entonces en los últimos dos se hicieron salones de artes gráficas. Y entonces reunió, dijéramos, a la plana mayor de la gráfica en América, del Canadá hasta la Argentina. Y la diversidad de esas técnicas gráficas, la litografía hecha en piedra, la silografía hecha en madera, las distintas maneras de abordar las planchas de zinc o de cobre, y también la serigrafía, que fue una técnica muy típica de los años 60 y que en los 70 se popularizó muchísimo. Y las bienales de artes gráficas de Cali, que se hicieron a inicios de los 70, entonces, dijéramos, patentaron esa validez del original múltiple y del trabajo gráfico, dijéramos, como una vocación que tiene una gran tradición en la historia del arte, pues, Durero en el siglo XVI y Rembrandt en el XVII, después Goya, final del siglo XVIII y el XIX, y Picasso en la modernidad. entonces Cali enseñó que a través de sus bienales la importancia, dijéramos, de las artes gráficas y después se fundaron los talleres de artes gráficas por artistas locales, uno de los más importantes, el que fundó, dijéramos, Pedro Alcántara en la ciudad. Hay un elemento que es fundamental en el tema de la crítica de arte que es el gusto. Los críticos de arte detestan la palabra gusto porque no es suficiente que a uno le gusten las cosas para que tengan una importancia como obras artísticas. Y Miguel ha sido una persona que rechaza particularmente el término del gusto, pero al mismo tiempo ha sido una persona de odios y de amores en el terreno artístico. Hay artistas que defiende y otros que ataca con particular perversidad y entre los que defiende hay una persona que todo el mundo reconoce que ha sido absolutamente excepcional en el arte colombiano que es Edgar Negrete que tiene en sí mismo una historia muy contradictoria porque nace en Popayán que es la ciudad más tradicional de Colombia y gesta un arte que es absolutamente moderno, industrial, ensamblado como si fuera en un taller de metalmecánica y toca explicar aquella contradicción de manera que la gente de Popayán y la gente de Cali por lo menos entienda. Y la relación de Miguel con la obra de Edgar Negrete ha sido de una continua admiración sin que eso signifique que no le parezca muy bien obras que son digamos absolutamente contrarias a ese estilo en el mismo terreno de la escultura si es que se puede clasificar así como la obra de Hernando Tejada por ejemplo y a mí sí me gustaría que él se refiriera un poco a la importancia de Negrete y a la relación que tuvo con Negrete y a la importancia de Tejada y a la relación que tuvo con Tejada puesto que si uno quiere encontrar dos opuestos locales a pesar de que obviamente han tenido una trascendencia mayor que la local en el arte del cual hemos estado más cerca son estos dos personajes. Bueno, Negrete estudió en la escuela de Cali allí se graduó y después tuvo una trayectoria pues muy larga en distintas geografías en Francia y en Estados Unidos en Nueva York especialmente pero tuve la fortuna de que Negrete se viniera a vivir a Cali y entonces eso fue muy importante para el Museo de la Tertulia y para las personas que nos acercamos a él en su estancia en Cali entonces retornó a Cali a vivir por tres años y medio en ese momento era un momento estelar de la obra de Negrete que estuvo en la documenta de Kassel y estuvo en la Vinal de Venecia él ganó el premio David Wright de la Vinal de Venecia que era el más prestigioso del mundo en escultura y ese es el momento en que él viene a Kassel y ese momento en que yo comienzo con la inquietud de escribir sobre arte y entonces él está allí y es el momento en que se abre Ciudad Solar y él está allí y como les dije organizamos la primera exposición pues la escogencia muy aconsejada por él entonces fue una guía muy importante Negrete era una persona también inquieta en todo su compañero sentimental en Nueva York era Paul Foster que fue uno de los fundadores de La Mama en Nueva York entonces él estaba muy involucrado en el teatro en la danza conocieron a Paul Taylor el gran bailarín contemporáneo y entonces y Negrete tenía un gusto exquisito especial era una cosa decantada dijéramos hoy como minimalista la decoración de su casa de sus maneras como un monje budista en oposición Hernando Tejada que era vecino de estudio con estudio entonces era todo lo contrario el candor la improvisación el mundo de los sentimientos el mundo de la espontaneidad nada planificado Hernando Tejada tuvo la fortuna de conservarse siempre como un niño un niño un niño alegre entonces dijéramos que la figura de Chaplin en sus gestos lo determinó muchísimo Hernando Tejada también era una persona llena de intereses que iba al ballet al teatro una de sus grandes pasiones era el cine él hizo cine de Super 8 también y entonces hizo un arte completamente distinto de acuerdo con su temperamento figurativo mágico lleno de una gran capacidad inventiva y sobre todo de un inmenso humor nosotros estamos hablando de personas que son muy mayores o que ya han muerto y deberíamos acercarnos un poco más a las personas más contemporáneas o más jóvenes que nosotros para mí el doctor López ya habla con cierta con cierta distancia desde el tiempo como corresponde a la partida de nacimiento pero para mí la persona de mi generación que es más importante en las artes plásticas de Cali y probablemente a nivel nacional es Oscar Muñoz porque Oscar Muñoz ha tenido que es popayanejo también como yo como yo mismo Oscar Muñoz ha tenido una característica que es muy excepcional entre los artistas importantes de Colombia y es que él es un explorador continuo y cuando desarrolla de manera completa una técnica decide abandonarla y empezar a experimentar de nuevo desde cero un poco lo que hacía Picasso con todas las aventuras estéticas en que se embarcó y a mí esa capacidad de renovación continua de abandonar las fórmulas sabidas que ha tenido siempre Oscar Muñoz lo coloca por el éxito que han tenido sus experimentaciones desde el punto de vista de la interpretación de la ciudad de su vinculación al arte moderno a de las distintas posibilidades que ofrecen las artes gráficas lo colocan en un nivel muy excepcional yo sé que Miguel ha sido un continuo promotor y admirador de esa característica de la obra de Oscar Muñoz pero sí me gustaría que se refiriera un poco a él y si comparte esa esa impresión que tengo yo de que es una persona particularmente sobresaliente entre los artistas de su generación Sí, por supuesto Oscar Muñoz es una de las personas más brillantes de su generación y uno de los grandes artistas latinoamericanos e internacionales contemporáneos y es gracias a eso a su renovación continua a su pensamiento siempre vigente a estar atento a la fotografía a estar atento al video a la instalación ¿no? que su arte dijéramos se ha nutrido Oscar Muñoz ha podido desarrollar una idea a través de la luz de lo ilusorio de la apariencia ¿no? y dijéramos ha juzgado las formas de materialización de una materialización pues más grande menos grande para buscar que sus obras sean penetrantes que trabajen muy eficazmente dentro del significado y el significado y el significante dándoles a los materiales un gran protagonismo como sabemos no solamente se ha concentrado en su obra sino que le ha puesto atención a los demás y entonces ha fundado el lugar a dudas un sitio donde los estudiantes de arte pueden ir a consultar en videos y en una biblioteca y también pueden encontrar cursos conferencias encuentros con los artistas hay una permanente dijéramos actividad entonces es un artista dijéramos excepcional de su generación no solamente en su obra sino en una labor expandida de la cultura visual y me queda a mí la inquietud de saber quiénes son los artistas más jóvenes porque tengo la impresión de que la globalización ha roto tanto las barreras de lo que se podía identificar antes con alguna precisión como artistas colombianos que ya las obras que se producen pues tienen cierta dificultad de identificarse geográficamente en el sentido de que lo que están haciendo los artistas jóvenes podían hacerlo aquí o en Lima o en Afganistán o en otro sitio porque los temas son los mismos y las identidades parecidas y las técnicas similares y se pierde uno de la historia de quienes podían ser digamos las figuras más promisorias del arte colombiano actual y particularmente de la región está el nombre de Doris Salcedo cuyo arte ya es entra en el terreno de lo difícil de explicar aún para los críticos hacer una grieta gigantesca en el Tate Modern en Londres y decir que aquello es un símbolo de la América Latina es algo que necesita una explicación adicional pero sí me gustaría que Miguel que tiene además la virtud de estar siempre actualizado en cuanto a la identificación de nuevos valores y a promoverlos que es tan importante para la función del crítico si nos hablar un poco de quienes son esas personas jóvenes que están luchando por darse a conocer con unas formas diferentes de expresión Bueno, hay muchísima gente salida de las escuelas que se ha multiplicado antes solamente existía la escuela que había fundado en la época de Antenumería de Valencia la Escuela de Bellas Artes de Cali después en los 50 entró una escuela formal del Instituto Popular de Cultura después la Universidad del Valle abrió una escuela de artes visuales ahora la Universidad Javeriana ha abierto una facultad de artes visuales esto es muy importante en la formación de artistas los artistas contemporáneos han apuntado a la fotografía como una forma artística han apuntado al video como una forma artística nosotros tenemos el festival de performance que se realizó dijéramos en Cali entonces hay muchísimos lenguajes el arte contemporáneo ya no tiene estilos definitivos sino que se mueve permeado dijéramos por la globalización por los géneros por las distintas manifestaciones raciales los conflictos políticos sociales religiosos los conflictos sexuales entonces todo esto ha ayudado para que se hagan dijéramos lo que se llama ahora los estudios culturales que las personas dijéramos se acercan a estas comunidades a estos guetos a esta perisferia que no tenía suficiente visibilidad y esto es como el gran sustento del arte contemporáneo entonces aquí están saliendo distintas generaciones de gentes hablando en estos lenguajes y en estos metalinguajes y que nosotros las podemos ver pues exhibidas en lugar a dudas en la alianza francesa que se preocupa muchísimo y yo tengo un programa para artistas emergentes donde hacemos una exposición mensual en proartes entonces este es el escenario está en este mismo momento una exposición sobre artistas emergentes en la Luis Ángel Arango al cual hay varios artistas de estos que hemos mostrado anteriormente en la Luis Ángel Arango interesante como es la como es si dejamos Oscar vamos a hacer un corte y ahora retomamos con este tema tan interesante aquí en Conversandos Bueno, continuamos aquí en Conversandos con Miguel González y Oscar López hablando de arte para continuar esta conversación vamos a ver otra nota Ah, yo tengo una definición muy linda una definición que le escribí cuando me tocó presentarlo ante un gran auditorio en el 2009 que lo condecoraron durante un evento que se llama el evento de confraternidad médica que se lleva a cabo todos los años en marzo y le impusieron una condecoración de humanista eximio en el 2009 a él y a otras personalidades de la cultura de la ciencia de la educación y entonces a mí me convocaron para que lo presentara me voy a permitir leer la presentación es muy cortica pero les va a decir exactamente qué pienso yo de Miguel dice así apenas adolescente ya todos queríamos a Miguel apenas adolescente él ya todos queríamos a Miguel yo soy algo mayor no Miguel tenía vocación de curandero y catequizador del oficio artístico por eso y aún antes de existir ese concepto plenamente desarrollado ya Miguel era curador podemos decir que Miguel fue curador antes de que el oficio existiera antes de tener edad y tiempo para ser estudiante ya Miguel era profesor esto lo dije porque él comenzó todo lo comenzó muy temprano muy joven fue muy muy precoz en su en el desarrollo de su vocación antes de consolidarse el oficio de la museología ya Miguel era museólogo antes de que se desarrollara un periodismo cultural que aquí el periodismo cultural ha sido sumamente pobre ya Miguel abordaba el análisis y la reseña artística como algo cotidiano y eso lo demuestran obviamente sus libros tiene una muy importante producción antes de las exposiciones guiadas ya Miguel era guía antes de las cátedras de gestión cultural hoy tan de moda ya Miguel era gestor y organizador y a Miguel lo seguimos queriendo todos por su sentido del humor por su fino sarcasmo por su brillante personalidad por sus conocimientos pero sobre todo y como diría Enrique Grau por ser portador de la difícil sencillez Bueno la difícil sencillez Miguel has escrito un libro que está acá al fondo para que lo enfoquemos se llama Colombia visiones y miradas que es como una mirada panorámica grandes figuras de nuestra plástica háblale un poquito a nuestros televidentes de ese recorrido Bueno esto es 40 años de ejercer la crítica de arte que coinciden con mis 60 años de edad entonces y el libro también como todas mis actividades casi se hizo sobre la marcha sobre los artistas que me entusiasmaron en distintos momentos eh artistas de distintas generaciones artistas de los cuales pude hacer exposiciones retrospectivas pues como Andrés de Santa María o Ignacio Gómez Jaramillo los cuales yo no conocí pero que pude organizar sus obras o artistas ya de los años 50 por acá de Negrez por ejemplo de esa generación con la cual tuve contacto o artistas dijéramos mucho más jóvenes también eventos del arte colombiano como los salones nacionales o ponencias en otros sitios como en La Habana hablando de arte colombiano cuando el final del siglo XX entonces el libro recoge esto se usó para la carátula la obra Coca-Cola Colombia de Antonio Caro que es una obra de los años 70 y que tiene dijéramos este contrapunto como nacionalidad imperialismo dependencia ironía y cierto humor yo quería preguntarle a Miguel en este momento donde hay esa explosión de medios artísticos tan grandes las instalaciones las performances los videos casos inclusive donde el artista mismo se pinta o se tatúa o se mutila y él mismo es la obra de arte que tan complicado es el trabajo del crítico o que tanto más se ha hecho complicado el trabajo del crítico para tratarle de explicar a la gente en qué consiste aquello y qué tal acogida tienen esas nuevas manifestaciones entre el público en general bueno el papel del crítico ha cambiado sustancialmente a través de su historia el crítico nació en el siglo XIX con el impresionismo que tenía que explicar algo que no se veía fácilmente con los ojos dijéramos y que se iba a entender más con la inteligencia o a través de las ideas el crítico contemporáneo entonces ha cambiado también sustancialmente ya no es el crítico dijéramos de la época de Marta Trava que condenaba o le daba la venia a un artista alguna tendencia o alguna obra sino que es más un intermediario con las teorías del arte que han sido determinantes en el mundo contemporáneo o bueno Walter Benjamin o Susan Santan o Foucault ¿no? toda esta teoría que se va haciendo dijéramos desde la academia y también este mundo sesgado o permeado mejor por la sociología y la antropología ¿no? que enseña dijéramos este mundo complejo de la sociedad contemporánea con respecto dijéramos a los artistas los artistas siguiendo dijéramos la lección de Marcel Duchamp hoy son artistas que se caracterizan por no tener estilo y por tomar las distintas formas de materialización en su trabajo entonces la pintura el grabado el dibujo siguen siendo formas de materialización pero también el artista puede optar por la cerámica por las cosas tridimensionales por el video hay dijéramos obras virtuales también que la gente puede ver a través del computador puede ver a través del teléfono dijéramos electrónico y también ha sucedido un fenómeno en las artes que se han hibridizado entonces cuando uno asiste dijéramos a un acontecimiento artístico entonces uno no lo puede clasificar muy bien si es teatro o si es danza o si es cine o qué es porque de alguna manera está conteniendo todo eso Jertrude Stein tiene una anécdota sobre Picasso en un libro que está escrito por Ernesto Hemingway que le dice usted no puede pintar cuadros que no sean colgables y eso es hace 100 años ahora ya prácticamente nada es colgable y hay una definición de el arte que no sé si me gusta o no me gusta que es arte es aquello que el crítico de arte dice que es arte que yo creo que es darles demasiado poder a los críticos de arte pero que en el fondo tiene un sustento muy grande porque ya el hecho mismo de que pase la puerta del museo y esté en un sitio y se le dé un contexto determinado ya lo convierte en una obra de arte ya no tiene que cumplir unos patrones estéticos más o menos convencionales sino que ya cualquier cosa puede ser arte y eso hace que la responsabilidad de los críticos sea como menciona Miguel que ha cambiado su papel pero yo creo que al mismo tiempo tiene que ser mucho mayor que antes porque no pueden inducir a la confusión tienen al menos esa responsabilidad moral de tratar de orientarnos a los que tenemos un par de ojos para mirar para que nos digan hacia donde mirar correctamente que dice Miguel ha cambiado por ejemplo ese papel en Cali como estuvo hoy la formación de nuevos públicos la circulación de estos públicos porque hay más lugares hay más exposiciones si eso dijéramos se ha multiplicado felizmente ya no es solamente la tertulia donde se exhiben obras de artes plásticas sino que está dijéramos diversificado las cajas de compensación han tenido sus escenarios con FENALCO con FANDE y también hay la preocupación de las instituciones que se enfocan directamente y solamente en la cultura como el museo arqueológico La Merced hay un museo de arte religioso reciente y instituciones como Proartes la alianza francesa el colombo americano y también el banco de la república en su área cultural que tiene un museo arqueológico Calima pero que también da cabida para las manifestaciones artísticas visuales con gran intensidad aparte de eso entonces las actividades en la perisferia de los más jóvenes que es lo más palpitante entonces hay un lugar que se llama Casa Mata hay otro lugar que se llama La Cubeta que es la necesidad de los artistas muy jóvenes de crear sus propios espacios para poder exhibir sus obras y digamos las de sus colegas y el papel fundamental por ejemplo que cumple un lugar como lugar a dudas un sitio para el debate para la reflexión para la constante digamos especulación de los problemas cada vez más complejos de las artes visuales y de las artes en general porque la sociedad es también inmensamente compleja inabarcable hay un elemento que es interesante la gente tiende a asociar el arte moderno con el arte abstracto y el arte moderno con algo que no entiende y obviamente como siempre había unas figuras que asociaba a uno con algo que conocía un paisaje un rostro un cuerpo eso se perdió mucho y se identificó mucho el arte moderno con el arte abstracto sin embargo yo tengo la impresión de que todos los avances que se han hecho con todos estos medios tan diferentes que hay ahora desembocan siempre en un mismo terreno que es el arte figurativo toda la nueva expresión de video de performance de instalaciones y todo se hace siempre es alrededor de hechas de circunstancias de figuras no sé si eso es finalmente una especie de reconquista del figurativismo sobre lo abstracto ¿qué piensa usted? Sí, yo creo que nosotros tenemos una estética dijéramos formadas por los medios de comunicación nosotros vivimos en la órbita de lo fotográfico que es esta invención de mitad del siglo XIX entonces la fotografía se comenzó a mover y se produjo el cine y el cine ya no se hizo solamente para el ámbito de una sala a la cual uno se podía desplazar sino que se inventó digamos la televisión y después los medios virtuales que nosotros tenemos hoy la caja el computador y el iPod ¿no? y entonces esta es nuestra circunstancia estética ¿no? que no solamente pues es estética y visual sino que es nuestra información nuestro gran síntoma de la aldea global entonces este es el ámbito donde el artista dijéramos se mueve entre el mundo dijéramos de la guerra entre el mundo de la destrucción de la naturaleza entre el mundo de la política todo dijéramos muy efervescente muy contradictorio los grandes acontecimientos y hay una cosa dijéramos perversa que nosotros podemos ver en directo ¿no? las grandes tragedias humanas pero las tragedias son tan rápidas y tan urgentes que entonces el tsunami y el temblor y el borbandeo sobre Libia es algo de ayer o de hace dos horas y entonces ya nos parece ¿no? y ya hay otro que deja el otro atrás algunos que consideraron el final de la historia entonces nosotros vivimos dijéramos con esta urgencia y al mismo tiempo que las artes entonces han atomizado sus estilos y sus formas de materialización dijéramos que la historia está también un poco atomizada por todos esos acontecimientos bueno como ven ustedes aquí con Miguel podríamos hablar muchísimo de nuestras manifestaciones artísticas de lo que es el arte de su papel y los cambios que en él están aconteciendo le agradezco a Miguel por haber estado aquí en el programa y a Oscar y nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa Conversando Estamos aquí Conversando 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 Conversando